Listo, eh, acaba de empezar el de hoy A ver, vamos a ver que, que está diciendo Dice que el tema de hoy va a ser los Drop Radios Dice que no, no tiene la intención de enseñar, este, los, los, publicar todos los Drop Radios Aquí no entiendo mucho porque ya son públicos O sea, literalmente ya son públicos los Drop Radios Bueno, los Unique Drops más bien Tal vez se refiere a los Drops comunes Efectivamente, está diciendo que toda la intención es hablar de los Drops raros Y no es solamente de pvn, sino cualquier cosa que dé Drops Aquí lo que está diciendo es obvio, ¿no? Está usando la lógica pura Que si no fueran, es que tienen que ser raros los Drops O sea, que no sean tan seguidos de salir Porque si no, este, ya no tendrían valor Estoy aquí haciéndole, haciéndole zoom Hacerle la importancia a que si Tienen que ceder, este Mantener el, 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 el precio Tienen que ser raros De, Dino Arros Los que se hacen allá en Anacronia Que no son sostenibles para Iron Man Esas son las cosas que sale el problema Y que quiere buscar soluciones, ¿no? Aquí lo tiene esta en paréntesis, soluciones Ok, la pregunta que se está haciendo ahora es Que si los voces son viejos Si el contenido es viejo Este, porque, como le haces Para que el Drop, que el contenido Se mantenga con valor Retener el valor Aquí lo está, lo que voy a escribir Este, me imagino que está hablando de Invention, por ejemplo Este, hace que se desaparezcan los Ítems, ¿no? Y al desaparecer los ítems Este, sigue siendo valioso Por ejemplo, un arma de Kainsgir Que hace Precise Compones O no la lanza de Vindicta Si no, se tuviera que destruir la lanza La lanza costaría mucho menos Mucho menos dinero, ¿no? O los tokens de Doom O sea, no está solo hablando de PvM Está hablando de no de todos Ok, ahora acabo de explicar Que existen dos tipos de actitudes Al momento de, no sé Hablar un boss, por ejemplo De Next Dice que hay gente que quiere Conoce como mi actitud Que yo termino el log de un boss Y ya no regreso Que digo, yo sabes qué O sea, yo ya saqué el log Ya no tengo nada más que hacer aquí Y que hay otro tipo de jugador Otro tipo de actitud Que, aunque tenga el log Lo sigue haciendo porque le divierte, ¿no? Está explicando Está explicando los dos tipos de actitudes Y cómo Y cómo están en conflicto, ¿no? Cómo están en conflicto eso Entonces, cómo Cómo peleas contra ese conflicto Es lo que está diciendo Y dice que tiene que encontrar Una manera de balancearlo O sea, ojo con este stream Creo que ya lo dije Pero este stream es para Para hablar del problema No está En ningún momento Dice que va a revelar Información nueva O que va a hacer algo nuevo Simplemente va a hablar De los problemas Que están tratando De crear un juego Para dos tipos de personas Que ese es un gran problema Dice Yo no lo había pensado así De hecho O sea, yo siempre A los que no piensan Como yo Este Los trato de convencer De que piensen como yo ¿No? Ese es un gran problema Que yo he cometido toda la vida Tal vez Decirle ¿Por qué? Porque estás matando un boss Y ya tienes el log Es como seguir pescando Cuando ya tienes 200 millones de XP O sea, no lo vale Entonces aquí lo que dice Es que sí lo vale O sea, que si el contenido Es divertido No me dejes de hacerlo El Mod Jack Tiene Tiene un Iron Man adentro Está diciendo Que para él Es mucho más Justo que la gente Se gane sus cosas En vez de comprarlas Es un Iron Man En potencia Aquí acaban De hablar algo De Item Sign De sincronización De items Como lo hace Old School Yo no juego Old School No sé a qué se refiere Pero la respuesta Que dijo fue Que no cree Que lo necesitemos Porque Invention Ya lo hace Entonces ahí yo no sé Yo no sé Qué es eso De items En Old School Yo no sé De qué se trata De eso No sé si se desaparecen Objetos Me imagino Que tal vez Yagex compra Objetos en Old School Para que se mantengan caros Ahora lo que está diciendo Es que Si Que la idea Es que Que los objetos Retomando el tema Que los objetos Sean raros Y que si Ya te Ya te cansaste De un boss Que vayas a otro Y que el único problema Que se mete Es los bosses Locks O sea Literalmente Por lo que yo juego Dice que el único problema Es que los que juegan Por locks Este Que a veces Tienen muy Muy mala suerte No sé Como yo ahorita En este día Yo estoy Cansado de ser Samorak Y todavía no me salen Las botas Para terminar el lock Entonces Ahí estoy De esclavo En Samorak Hasta que me salgan Las botas Entonces Está diciendo eso Que 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 la gente Coja por locks Como yo Eso es lo que Lo jode Pero lo que Lo hace Extremadamente raro A veces es lo que Le da valor ¿No? Como no sea un Hasen Ok Entonces aquí Lo que dice Que nace Cuando las cosas Son muy caras Es que a veces El costo Por esa costa Por lo que sea Que estás haciendo O sea Lo que El tiempo Lo difícil que es Es mucho más caro Mucho más difícil Que el beneficio En general Ok Ya entendí por qué Gracias por explicarme Lo que dice Me Yo Mod Jack Te dijo Déjenme lo explico Mejor Dice O sea Tiene sentido total Si tú Matas Este Un jefe Que te quiere Necesita blood runs Y grimore Y el jefe Te da dinero Mucho dinero Tú con el dinero Vas y lo avientas A G Y compras Las blood runs Y las Y las hojas A lo que A lo que Tengas ¿No? O sea Prácticamente La inflación Lo genera Que ya toda la gente Sepa hacer High PBM ¿No? O sea Si lo vemos Así Imaginemos que Todos Saben hacer Samurag Ok Para hacer Samurag Necesitas Grimore Y necesitas Blood runs Si todos Saben hacer Samurag Y todos Están Este Comprando runas Y Comprando hojas Y nadie Hace Solag Y nadie Hace Runcrafting ¿Cuánto creen Que pueden costar Las blood runs? O sea Las blood runs No tienen límite Se inflan Porque ya nadie Hace runcrafting Todos Hacen PBM Ok Este es el problema Ahora te está Teniendo mucho cuidado Manejando la La audiencia Y el stream Para no irse Off topic O sea Desviarse mucho De la conversación Principal Lo dijo Lo dijo Lo dijo Yo sabía Se los juro Que vengo Del futuro A veces Si recuerdan El stream Anterior Lo mencioné O sea La última vez Que hablé De esto Y desde hace Mucho tiempo Lo he hablado El problema Es Bad loop Mitigation Ok A ver Rapidísimo Bad loop Mitigation Para los que no saben Es que Por ejemplo Samorak Es el único Que lo tiene Implementado Ahora Que entre Más mala suerte Tienes Matando un jefe Va mejorando En Samorak Llega Cierto momento Donde tú Lo matas Y es uno En 50 Y si no Te sale Drop Es uno En 49 Y luego La siguiente Quilio En 48 Hasta que Tapa Uno en 5 Uno en 20 Y ahí depende De en range Y otras Matebruticas Pero prácticamente Está diciendo Que pueden hacerlo En general Y con el evento Que acaba de pasar Ahora del Raptor Que te daba Un favor Una vez al día Estuvieron haciendo Como que Matemáticas Y se dieron cuenta Que lo pueden hacer Lo que está diciendo Es Que no está diciendo Que lo deberían de hacer Porque es trabajo Y que no Tal vez no es la prioridad Pero cree que Sería Tal vez una buena Solución Hacerlo Ojo Le quedaban Le quedan de preguntar ¿Qué es más importante Que arreglar esto? Dice que no lo puede Hacer ahora Necromancia Que lo van a decir En otros streams Ahora está diciendo Que no puede prometer Que le da miedo Decir algo Que no va a poder hacer Tiene miedo Decir promesas Que no va a cumplir Pero sabe Que es importante Prácticamente Creo Que este stream Fue para Hablar de eso Ahora va a explicar Que es Bad luck mitigation Creo que ya lo expliqué ¿No? Ya lo expliqué Hace un ratito Oh ya entendí Ok Lo que está viendo Es que También aunque tengas Mala suerte En un jefe De todas maneras Al menos Estás haciendo dinero No precisamente De los Uniques Lo que ahora está hablando El nivel de prioridades Que dice que El nivel de prioridades De esto no es tan grande Que el costo más importante No sé Por ejemplo Construction Que es una skill Aburrida y difícil Que preferirían Gastar su tiempo En arreglar Construction Para que sea más fácil Arreglar esto De la bad luck mitigation Uy no No hagan eso Dice que una posible solución Sería Que los bosses Solamente te tiren Uniques Para conseguir dinero Y que las Y que los comunes No te dejen Casi dinero Uy no Eso es malo Dice que Se solucionaría Los dos problemas Que está leyendo el chat Que muchas personas Están diciendo Claro que sí Yo digo Claro que no O sea Eso es matar al Iron Man El Iron Man Mata por comunes Aunque muchas personas Están diciendo que sí Muchas personas que no Están hablando que En otros juegos La probabilidad Es 1 en 100 Y por ejemplo Aquí en Borago Dice que es 1 en 5000 El Vitalis Tal vez por esto Arreglaron el chat De Angel of Dead Ojo Estaban hablando De hacer el drop radio Más común Y limitarlo A los raids Pero dicen que no Que respetan a todos O sea Que no pueden hacer eso O sea Si por ejemplo Te limitan a que solamente Puedas matar a Zamora Una vez al día Ahí sería mucho más común Que recibas un drop ¿No? Pero Que no quieren meterle El límite A las Al número De que es que puede ser Por día Que por eso Más bien Es La probabilidad Es tan baja Mira aquí Están dando un ejemplo Muy interesante Dice que Por ejemplo Este juega 70 horas a la semana El otro 5 horas a la semana Y el otro 1 hora a la semana Que aquí nace el problema Aquí nace el problema Casual Y full try hard jugador Dice que se le está acabando a tiempo Oh ¿Cómo? Ok Si tenían una propuesta Bueno No una propuesta Dicen que Lo que están considerando Es que Hicieron el raptor Nomás para Tipo Que tu primera kill De un boss al día Mejore tu drop radio O sea Tipo Es el raptor permanente Ya tengo una idea Tengo una idea Creo que lo que quieren hacer Es esto Buffear el drop radio A la reaper task Léeme por favor Léeme por favor Léeme por favor Léeme 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 Mira no me lo he dado Ya se estoy despidiendo Creo que lo que voy a Mi gran conclusión De todo lo que habló Es que buffeen el drop radio Cuando estás en reaper task Cuando estás en reaper task Y buffeen el drop radio Creo que esa es la solución Y al mismo tiempo Que recibo un remake Para que Si ya tiene terminación log Puedas cancelar el boss Como en los daily challenge Lo que voy a hacer En este preciso momento Es postear la idea en Reddit Y se acabó O sea prácticamente Estuve hablando De los drop radios De lo más jugoso Que dijo fue Que no es justo Que un jugador casual Este Tenga que pagar Drop radios Tan difícil ¿No? O sea que si juegas 12 horas al día Probablemente Forces el rate drop Este No sé Una vez al día Una vez cada dos días Y que si juegas No sé Dos horas al día Entonces te tarda Semanas o meses Y que ese es un problema Y que están buscando Soluciones Entonces una de las soluciones Fue Mejorar el drop radio O creo que mejorar El drop radio No ayuda Ya que los jugadores Tryhards Van a sacar dinero Más fácil Y le van a dar A la madre En la economía Este Dijo que eso solamente Funcionaría si los ítems Fueran ultra diables Que no se pudieran vender Que te puedas llenar El stock No sé Del bug off De Last Guardian Pero que no los puedas Intercambiar Ese sería Este run escape La verdad Más casual Y creo que Rune escape Es especial Por lo mismo Porque es un juego Largo Y que exige Mucho grind Otra cosa Que pudo Mencionar ahí Fue Que tu primer Kill De un boss Te mejore Tu drop radio Eso suena bien La verdad Dice que por eso Sacaron el El favor del reaper Estuvieron ahí Haciendo unos Unos cálculos Y la La solución Que yo doy Es muy sencilla Simplemente Si estás en Reaper Task Que tengas Un mejor drop radio Y ya Creo que esa sería Una buena solución Bueno me despido Díganme Cuáles serían Su solución Y me voy Unos cálculos